No es que jugase en primera, es que tenía contrato en primera, no es que jugase en primera, es que salvó a un equipo en primera, es de vallas, que no lo conoce nadie, a 40 y pico kilómetros de aquí, en una huerta, dos hijos, casados, con pasado, presente y futuro que vistan, una leyenda viva, con 39 años, liderando el vestuario, el abuelo Contruno Estela. ¡Gracias! Más los quiero yo, no voy a dudar. A ver, estos chicos no se dan cuenta que tengo 39 años y me hacen volar por ahí, que no estamos por estas cosas ya, o va, que no estamos. No tengo mucho que decir, creo que es solo reiterar muchas cosas, creo que esto nace el proyecto de Carson, como lo tengo aquí, continúa por estos compañeros que tengo, sigue por la gente que menos sale y que habían salido, los conocéis, hasta el choclo del autobús que también está por ahí, amigos de amigos, pero sobre todo, me voy a centrar en nuestras familias, las mujeres. Muchas veces llegas a casa, te metes cuatro con un ferrol, no paras ni los taxis y tu gente no te abandona, nuestra gente no nos abandona, mis hijos no nos abandonan. Entonces, nada más que decir, solo agradecer a esta gente que es nuestra intimidad, agradeceros a vosotros, ya lo voy a hablar como aficionados del Real Oviedo, los doy la espalda, perdonad, chavales, como aficionado que soy, por encima del compañero, muchísimas gracias.